Quisiera dormir sin despertar Esa es una forma de escapar Dentro de mi alma ya no hay paz Este mundo de hoy me hace temprano Si yo pudiera volar Volaría más allá Sueños que no pueden ser Mueren antes de nacer Algo pasa ya dentro de mi Algo que me impide ser feliz Solamente yo podré vivir Mirando a los niños sonreír Quisiera unirme en el mar Para poder olvidar Sueños que no pueden ser Mueren antes de nacer Mueren antes de nacer Quisiera unirme en el mar Para poder olvidar Yo no loco comprender De donde ha salido el mar Ya no loco Uuuuuh 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 Uuuuh Yo no loco comprender